¡SAN FRANCISCO! 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 El equipo ha pasado por diferentes transformaciones y cambios, sin embargo Brice sigue allí y ahora con todo un arsenal que es capaz de despedazar a cualquier defensiva de la NFL, pues este domingo le pasaron por encima a los bucaneros 38-3 y se establecieron en el primer lugar de la división sur de la conferencia nacional, con récord de 6 ganados y 3 perdidos. Los Santos dieron una demostración de poder en todas las áreas, Brice se despachó con 4 anotaciones, 222 yardas sin intercepciones y un rating de 135.2, además le corrieron a los bucaneros para 138 yardas con Camara, Hill, Murray y demás, Michael Thomas, Alvin Camara, Emmanuel Sanders y compañía hicieron pedazos al perímetro de los Bucks, mientras que la defensiva de Nuevo Orleans dejó a Tom Brady con 209 yardas totales, le interceptó en 3 ocasiones, lo capturó otras 3 veces y se fue sin un solo pase de anotación. Los bucaneros corrieron para tan solo 8 yardas totales, si escucharon bien, 8 yardas totales y yo no recuerdo un equipo que haya corrido para tan pocas yardas en la historia de la NFL en un partido, tendré que buscar ese dato. El tiempo de posesión fue abrumador por parte de los Santos quienes tuvieron el ovoide poco más de 40 minutos, consiguieron 420 yardas totales y solo permitieron 194 de Tampa Bay, que con todo y Tom Brady, Mike Evans, Antonio Brown, Rob Bronkowski y Leonard Fournette fueron incapaces de hacerle ni cosquillas a los Saints. Los Santos parecen haber entrado en fase imparable y al ser la novena mejor ofensiva y la tercer mejor defensa de la liga, hablan de un equipo que tiene planes de llegar muy, pero muy lejos en este 2020. Enfrentar a los Santos de Nueva Orleans siempre es muy complicado y solo basta recordar el juego de la temporada pasada entre los Niners y los Saints en la semana 14, un juego que fue clasificado como el mejor de la campaña 2019 de la NFL. Un espectáculo en el que los 49 se llevaron la victoria en un final dramático con aquella épica recepción de Kittle para dejar la mesa puesta a goal y darnos la victoria en un apretado 48 o 46. Pero en esta ocasión todo es diferente, pensar siquiera en competirle a los Saints sin el 80% de nuestros jugadores titulares es una auténtica locura y disparate, se vea por donde se vea. San Francisco no tiene respuestas por ningún lado para este duelo, la frontal no tiene la velocidad para llegar a Brees quien es de los más rápidos en deshacerse del balón. Si Mosley no pudo con DK y Metcalf, no hay nada que nos haga pensar que podrá con Michael Thomas. Si San Francisco decide cargar, estarán Tyson Hill y Alvin Kamara listos para los pasos pantalla, las jet sweeps y todo tipo de jugadas por fuera de los tacles. Y debo decir que Warner y Greenlow no podrán taclear en todos los snaps. Los Santos promedian 390 yardas por juego y poco más de 30 puntos. Su defensa permite 292 yardas y 19 puntos por encuentro. Los 49 llegan sotaneros en su división con récord de 4 ganados y 5 perdidos a este enfrentamiento, que además es en casa de Nuevo Orleans en el Mercedes-Benz Superdome. Para los 49 las esperanzas estaban acabadas después de la derrota de Green Bay, pero con los resultados de Seattle y Arizona, aunado a que los Seahawks se enfrentan a los Rams este domingo, San Francisco tiene nuevamente una última oportunidad en sus aspiraciones para la temporada regular, pues una victoria podría cambiar completamente el rumbo del timón. Las apuestas están totalmente cargadas del lado de Nuevo Orleans, todos los pronósticos ponen a San Francisco como el underdog. Nadie cree en los 49 con tantas lesiones y al no tener un coreback confiable para iniciar el partido, la última esperanza de los Niners es un milagro, que se pueda generar jugando con corazón, sin miedo a nada y esperando que los Santos salgan en un muy mal día o con exceso de confianza. Así que después de este fatídico escenario para nuestros San Francisco 49ers, mi pronóstico es... Después de la loca semana 9 de la NFL, las posiciones en la División Oeste de la Conferencia Nacional están así. La Faithful Internacional Gracias a todos los aficionados Niners que mandan sus imágenes, en México y en el mundo. Recuerden que ya pueden enviar sus fotografías desde cualquier rincón del planeta. Les dejo las redes sociales y el correo para que lo hagan. Gracias a todos los aficionados Niners. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video